¡Hola! ¡Cosmo! ¡En serio, necesito ir a mi arbolito! ¡Sí! ¡Quítale las garras de encima! ¡Hey! ¡El maldito infeliz me rasguñó! No haré más que eso. Te voy a asesinizar. ¡Hola, chicos! No esperaba verlos por aquí. ¡Cállate, soquete! ¿Soquete? Sí, y uno bastante andragoso. ¡Cierren la boca y entren! ¡No inventes, Rocket! ¿Cuál es tu problema? Tú, Quill. Por eso renunciamos. ¿Ya soy Grot? Sí, claro que sí. ¡Ya deja de hablarle! Rocket, amigo, por favor. Trabajamos bien juntos. Ustedes dos son mejores que un mandaloriano y su crío. Burla. ¿Qué dijiste? Dije burla. No dices burla. Solo te burlas. ¿Ahora ya hasta para expresarme me criticas? ¿Sabes qué? Eres un pedazo de... Yo soy Grot. ¿Qué? Yo soy Grot. También Grot. Lo hago. Digo, amigo. ¿Qué? ¿Estás burla de mí? Te he dicho millones de veces que no soy un animal. ¿De qué estás ladrando? Hijo de... ¿Qué clase de hechicería es esta? ¿Qué es este lugar? Todavía están en nowhere. ¡Cosmo! ¿Cómo estás, amigo? Estábamos a punto de... El guardián de galaxias le dirá a Cosmo por qué rompieron en el córtex continuo. O Cosmo invocará un gulag psíquico aterrador. ¿Interrumpir? ¿Qué? No intentes engañar a Cosmo con tus juegos, Piotr Quill. Trabajas con hermano sangre. Creas de distracción para que el mapache molesto y compañero árbol inteligente usen córtex continuo. Por motivos egoístas. Cosmo también sabe que guardián de galaxias tiene rastreador Nova en nave. Ok, no. Esto es solo un pequeño malentendido. ¿Cierto? Sí. Estamos aquí porque algo pasó en Ro... Bueno... Guardián de galaxias estuvo en Roca Nova. Sí, buscamos a la Centurión Corel para pagar una multa. ¿Qué? Extrañas transmisiones se multiplican por galaxia. Como conejos en primavera, Cosmo envió muchos equipos a investigar. Ninguno regresó. Ahora Roca Nova envía misma señal. Guardián de galaxia le dirá a Cosmo lo que vio. Los Nova Corp se mataban entre sí. Yo soy el verdadero. Parecía que tomaban jugo u otra bebida. ¿O eran una secta? Sí. En el ritual del sacerdote hablaban de una rara promesa. Enseguida, señor. Fraternidad de Raptores. Culto de la Zona Negativa. La Iglesia Universal de la Verdad. ¡Alto! Son ellos. Y la lanzadera del viejo que los acompaña explotó en Esperanza de Hala. Gran unificador Raker. Líder de la Iglesia Universal de la Verdad. Nombre familiar para Cosmo. Secta antigua. Muy poderosa durante Guerra Galáctica. Ahora, ya no tanto. Dijiste que la Roca transmitía una señal. ¿Y si su religión de algún modo... Nietzsche. Iglesia Universal de la Verdad. Murrió con Dios de piel torrada. Déjanos investigar la esperanza de Hala por ti. ¿Ah? Sí, sí. ¿Perdón? Dijiste que ninguno regresó, ¿verdad? Así que obvio, andas corto de personal. Y queremos saber qué pasó tanto como... tú. ¿En serio? Así que investigaremos por ti. Tu generosidad es... pretenciosa. Siempre quieres algo a cambio. Pelotante. Dime, ¿qué es lo que quieres en favor de esto? Simple. Retira los cargos. Contacta a los Novakorpas que Mundomente nos perdone la multa. E iremos. Temo que no ser tan sencillo. Admítelo, Pulgoso. Nos necesitas. ¿Nos? Por ahora. A menos que tengas a otro idiota dispuesto a hacerlo. En Unión Soviética, Cosmo no confiaría en basura capitalista. Pero esto no es madre patria. Y Cosmo conoce el poder colateral. Nave de guardián se queda en nowhere. ¿Qué? No puedes quedarte la nave. Mi nave. ¿Cómo hallaremos la esperanza de Hala? Preguntan, mapache. Vamos. El tiempo aprende. Entonces, ¿se puede saber a dónde vamos? A asentamiento original. De tiempos remotos. Antes de llegar a la necropotiva. ¿Dices que la primera colonia minera sigue aquí? Abandonada ahora, casa. Y también muy solida. ¿Dirrumpiste en este lugar, cierto? Eso implica que requirió esfuerzo. Espera. ¿Este es el córtex continuo? Es mejor forma de llegar a nave nova antes de desaparecer. ¿Encontraste a Correll? ¿Dónde está? Nave nova está en el sistema Elythera, orbitando planeta Michael. ¿Contraxia? A Cosmo no sorprende que mapache molesto disfruta planeta basura. Sus baños proporcionan información valiosa. Planeta entero aún remite misma señal que Roca Nova. Cosmo no entender el objetivo o intención. Todos los bares, los sitios de apuestas, los burdeles. Quizá no sea tan malo después de todo. Cosmo lamenta coincidir con asesina. No te preocupes, Cosmo. Llegaremos al fondo de esa extraña emisión. O moriremos. Tranquilo, amigo. Yo te cubro. Gracias, Groot. Yo sé que tú sí. ¿Cuántas personas saben sobre este lugar? Suficientes. No saberlo toda la galaxia. Pero científicos provenir de muchos contextos. Si Thanos hubiese sabido que esto existía... Ah, ¿qué es esto? ¿Otro elevador? Ya se darán cuenta. Hacerse hablar, guardián de galaxias. ¿El clase de magnífica hechicería es esto? Lo sé, parece que nunca habían visto una mano transdimensional gigante. Parrarse en palma, por favor. ¿Qué pasa si las cosas salen mal? ¿Cómo volvemos? Con pasaporte. Poder comunicarse con Cosmo. Y si hay emergencia, traer de vuelta, guardián de galaxias. Yo soy Luke. Será mejor que lo tengas tú y no el Capitán Coraje. Sí, Rob. Investigar nave, no. Usar pasaporte para informar novedades. Y tú hablarás con mundomente. Harás desaparecer esa multa, ¿no? Cosmo ser posible. Buena suerte, guardián de galaxias. ¿Alguien vio cinturones de seguridad? Más te vale no vomitar esta vez. Esto es... ¿Brujería? Iba a decir vertiginoso. ¿Se hace algo? Uno se acostumbra. ¿Estamos en el espacio? Estamos en algún lugar entre el espacio, las dimensiones, el tiempo, incluso entre realidades. ¿Qué quieres decir con entre? En teoría podríamos ir adonde y cuando quisiéramos. Incluso a lugares inexistentes. Pero en realidad... La vista es increíble. ¿Avengers? ¿Que no era mejor Vengadores? ¿Ese ruido es normal? ¿Normal? Esto no es nada. Que Pat Benatar y Joan Jod nos protejan. ¿De qué dioses estás hablando? Son dioses. ¿Drax? No soy yo el que se ríe. Obviamente es un mal augurio de nuestra muerte. No importa dónde te ocultes pequeña. Encontrarme... Oh, es una realidad alternativa. Conozco ese sonido más que me guste. Es una realidad alternativa, Sintena. ¡Eh, miren! ¡Es el Hombre Araña! Un momento. ¿Esa es la Tierra? ¡Peter! ¿Mamá? ¿Tu cita para la graduación ya llegó? Entra, Jenny. Peter vendrá enseguida. ¿En serio? ¿Janie? Próxima parada, Esperanza de Hala. Seguramente. Sujétate, Grud. Allá vamos. ¡Por el amor de Hala! Ok, aquí vamos. ¿Están todos bien? ¿Te parece que lo estamos?